Bueno, la conmemoración del 8 de marzo, para empezar, el 8 de marzo no es un festejo. Bueno, soy Belve Tromero, licenciada en Psicología, maestra en Estudios de Género y doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología. Lo que ha pasado es que se ha despolitizado el día. El 8 de marzo es una conmemoración de una matanza que hubo en una... que fue ocasionada por el dueño de una fábrica, sus empleadas, que eran trabajadoras textiles, les estaban reclamando mejores derechos laborales y lo que hizo el dueño de la fábrica es cerrarle las puertas e incendió la fábrica y las quemó vivas. Entonces, esa conmemoración de esa matanza no ocurrió exactamente en el 8 de marzo, pero, pues, en recuerdo a este evento tan espantoso que sucedió, es que se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, ahora lo que muchas empresas, por ejemplo, hacen, o algunas estaciones a lo mejor de radio, es empezar a felicitar mujeres, y no es ninguna felicitación porque no estamos festejando nada, estamos conmemorando una matanza. Pero a mí me parece que es como para despolitizar el día, o sea, para restarle la fuerza que tiene, y es la demanda de derechos. Es un día para demandar derechos, ¿no? Por eso hay marchas, por eso hay manifestaciones, por eso hay paros.